Buenos días, ánimo, ánimo. Bueno, pues hoy miércoles es la sección de Quién es quién en las mentiras, de modo que comenzamos porque hay bastante material. A ver, Elizabeth. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 8 de noviembre del año 2023. Esta es la sección Quién es quién en las mentiras de la semana y vamos a iniciar. Como dice el presidente, hoy traemos mucha información. Vamos con la primera. Falso que Segalmex haya tenido algo que ver con la droga incautada en Hong Kong. Hay que decir, no tiene relaciones con China. El martes 7 de noviembre circularon notas acerca de que la aduana de Hong Kong había detectado un presunto caso de tráfico a gran escala y confiscado 1.1 toneladas de metanfetamina con un valor de mercado estimado de alrededor de 640 millones de dólares en el complejo de inspección de carga de la aduana Huay Chung. La metanfetamina iba guardada en conchas de caracol que se transportaban en costales de maíz y frijol, las cuales tenían el logotipo de Segalmex. A partir de ese dato, en medios de comunicación y en redes sociales dijeron que funcionarios del gobierno traficaban metanfetaminas a China a través de costales de seguridad alimentaria mexicana. Todo esto es falso. A través de un comunicado, la Segalmex informó que no realiza exportaciones de productos a ningún país y deslindó al organismo público de cualquier mal uso que se haga de las siglas Segalmex en otros países. Además, la dependencia indicó que denunciarán penalmente a quienes resulten responsables por el mal uso del nombre y logotipos del organismo. Al Nado Sincronizado, que ya es Deporte Nacional, se unieron TV Azteca y ADN 40, Noticieros Televisa, NMAS, Reporte Índigo, Proceso, Infobae, El Sol de México, Imagen Televisión, Revista MX, Milenio, Político MX, El Universal, Política Expansión, Reforma, por supuesto, entre muchos otros. Pero no solamente fueron los medios de comunicación, sino también le entraron al Nado Sincronizado, Joaquín López Dóriga, Salvador García Soto, Denis Dresser, Jorge Triana, la Sociedad Civil y Mexicanos a Favor de la Corrupción de Claudio X. González, Manuel Cloutier, entre muchos otros. Yo diría que este es uno de los nados sincronizados con más cobertura, fue trending topic en minutos en cuanto se dio a conocer primero por un medio de comunicación en Hong Kong y después lo retomó Efe y Aristegui Noticias. Vamos con la siguiente. La maldad siempre se revierte. Medios y periodistas han aprovechado la tragedia de Acapulco para atacar al gobierno. Es verdaderamente lamentable ver cómo medios de comunicación y opositores han usado la tragedia en Acapulco causada por el huracán Otis para buscar lucrar políticamente con el sufrimiento del pueblo de Guerrero. Por 14 días hemos visto en la mayoría de medios de comunicación una campaña intensa contra el gobierno que tiene como propósito sembrar desconfianza, incertidumbre y enojo contra el gobierno con mentiras de todo tipo. Presentamos aquí en la sección Quienes quieren las mentiras de la semana una selección de falsedades desde que el huracán Otis tocó tierra el pasado miércoles 25 de octubre. La primera es mentira que el gobierno de México haya omitido dar información sobre el huracán Otis. Esta fue la primer noticia que se difundió tras que el huracán Otis tocó tierra en la costa de Acapulco, Guerrero. Medios de comunicación y en redes sociales aseguraron que el gobierno del presidente López Obrador no había dado información sobre la magnitud del siniestro a la población, lo cual es absolutamente falso. Pero vamos a desmentirlos, instituciones internacionales especializadas en huracanes, revistas científicas y medios de comunicación internacionales, no opinadores de ocasión ahí en las redes sociales, han destacado durante los últimos días la excepcionalidad de Otis. Hasta él, el centro de huracanes de Estados Unidos, aceptó que ningún modelo predictivo pudo prever la fuerza con la que Otis tocaría tierra en el Pacífico Mexicano, ya que pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 en menos de 24 horas. Comparemos lo que ocurrió con otro desastre natural, el huracán Katrina en 2005, que ha sido uno de los más destructivos en la historia de Estados Unidos, también categoría 5, además es el sexto más intenso de todos los huracanes del Atlántico registrados, pasó de ser categoría 1 a 5 en 72 horas, mientras que Otis en menos de 24 horas pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 con vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Sin embargo, periodistas como Carlos Loret de Mola y en redes sociales se aseguró que el gobierno federal no habría dado información y que no se dio aviso a la población de que el huracán tocaría tierra, lo cual es absolutamente falso. Pero veamos qué dijo Loret de Mola. El huracán Otis ha dejado a la vista otro desastre, el desastre del gobierno del presidente López Obrador. Tanto que habla de que él solo piensa en el pueblo, pues el presidente no le avisó a su pueblo de lo que se les venía encima. Ayer en la mañanera habló dos horas con 40 minutos. ¿Sabe cuánto tiempo dedicó a advertir que vendría un huracán categoría 5? Cero minutos con cero segundos. Nada, no dijo una sola palabra. ¿Cómo se iba a informar de un huracán de categoría 5 durante la mañana cuando no podía preverse que eso ocurriría? Esta mentira fue parte de una intensa campaña de desinformación. Es falso que no se haya dado aviso a los habitantes y visitantes del puerto de Acapulco. Tanto Protección Civil Federal y el gobierno del estado de Guerrero desplegaron recursos para la publicación de alertas, por lo que en ese momento era una tormenta tropical. Y fueron alertando a la población para que acudiera a centros de refugio. En redes sociales, radio, televisión, así como alarmas en la ciudad y perifoneos en la costa y en las calles. Y en tanto había más información sobre la intensidad de Otis, los mensajes se actualizaban. El martes por la tarde, por ejemplo, se suspendieron las clases y por la noche ya se difundía por todos los medios guerrerenses que el huracán era extremadamente peligroso y se conminaba a la población a resguardarse por los vientos de 240 kilómetros por hora y las lluvias torrenciales. Pero esto que, por supuesto, no lo dijeron los periodistas ni los columnistas, los medios de comunicación, esta vez en particular cuando más los necesitaba a sus audiencias no fueron sus aliados, al contrario. Al tratar de encontrar los usuarios, información veraz, se encontraron con mentiras y desinformación. A esta campaña también le entraron Carlos Lorende Mola, como lo acabamos de ver. Al día siguiente, Penilei Ramírez en Reforma, Joaquín López Dóriga, Monero Rictus y hasta Pamela Cerdeira. Una más, quien se lanzó directamente contra el presidente sin argumentos, pero tampoco con evidencia científica, puras descalificaciones y la mentira gratuita, fue la señora Denise Dresser, quien desde sus redes sociales acusó al presidente de la indiferencia ante el paso del huracán y Telsky versó datos. La segunda mentira de muchas que se difundieron y que seleccionamos para esta sección es que es falso que no haya recursos suficientes para atender. Antes de esta, me gustaría que si podemos pasar el video de la presidenta municipal de Acapulco, donde ella personalmente está alertando a la población a que vaya a centros de acopio, digo, perdón, centros de refugio. Este es canal del perro y el que atraviesa es canal del muerto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Vine a hablar con los ciudadanos de esta colonia que se llama Libertadores y le vine a decir que de acuerdo a los datos que nos han compartido los expertos en materia de protección civil, que de acuerdo a la tormenta Otis, en este momento es categoría 3 y con todas las probabilidades que por la noche se convierta en categoría 4. ¿Qué quiere decir? Que más de 200 kilómetros por hora serán el recorrido de los vientos y que eso alarma, alarma, estamos en alarma roja. Vine a decirles que se tienen que salir de aquí, les vine a decir que se vayan al refugio que está en la unidad de campos y que nos ayuden. Solo no puedo. Primero es la vida antes que la cuestión material. Aquí estoy de manera personal tomando las medidas preventivas, pero también ellos tendrán que hacernos caso porque este no es lluvia, esto es viento y lluvia. Y por supuesto que esto va a crecer, este canal va a crecer y entonces lo que buscamos es de manera preventiva a que caminemos juntos. Te sigo informando. Bueno, aquí están las autoridades municipales, pero también tenemos que decir que hubo perifoneo, mensajes en radio, televisión, no solamente del gobierno de Guerrero, sino también de las personas de protección civil, tanto nacional como del gobierno de Guerrero, decía, en el puerto y también en las colonias de alto riesgo. Se pueden no solamente consultar en las redes sociales del estado de Guerrero, sino también existen los audios y los videos que confirman esta información. Hay un video que le comentaba en la mañana al presidente que en donde los mismos turistas en la bahía decían que estaban hartos de la alarma. Entonces, es absolutamente falso que no se haya alertado a la población. Vamos con la segunda mentira. Decía, es falso que no haya recursos suficientes para atender la emergencia en Acapulco y su reconstrucción. Tras el impacto en la costa guerrerense del huracán categoría 5 Otis, actores políticos, opinadores y medios de comunicación organizaron otro nado sincronizado para pregonar al unísono, que por la supuesta desaparición del fondo de desastres, el famoso Fonden, que el gobierno no contaba con recursos para ayudar a las familias damnificadas por el desastre natural, lo cual es absolutamente falso. Primero decir que en el presupuesto para este año que el Senado aprobó en 2023, el programa para desastres recibió 17 mil 156 millones 826 mil 205 pesos de presupuesto federal. Además, el gobierno del presidente López Obrador anunció una inversión de 62 mil millones de pesos para la emergencia y la reconstrucción de Acapulco. Se comprometió a que no habrá un límite presupuestal para atender a los damnificados por el huracán en Acapulco y que se atenderá a todos, a todos sin distinción. Además, por si esto fuera poco, el gobierno cuenta con 600 mil millones en caja gracias a las finanzas sanas de esta administración para que nadie, nadie se quede sin apoyo ante el paso del huracán. Pero el lado sincronizado sobre la desaparición del Fonden incluyó a una variedad de personajes que vamos a mencionar. Desde Roberto Madrazo, Denise Dresser, el expresidente Felipe Calderón, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Jesús Zambrano del PRD, Marco Cortés del PAN, Kenia López Rabadán, Jorge Fernández Menéndez en su columna para Excélsior, el hijo de Enrique Krause, León Krause, así como medios como Milenio, El Universal. Todos repitieron la supuesta de que el Fonden y la falta de recursos para Acapulco era una verdad. Pero pues resultó falso. A manera de contexto, queremos contarles que en 2020 el Senado de la República eliminó 109 fideicomisos nacionales, incluyendo el Fonden. Este supuestamente servía para reconstrucción y apoyos en caso de desastre o siniestro. Pero en realidad, dicho fideicomiso servía para llenar las bolsas de políticos corruptos quienes se aprovechaban de la tragedia para enriquecerse, como consta en los documentos de la Auditoría Superior de la Federación, con datos de los resultados de la fiscalización del proceso de reconstrucción de los sismos de septiembre de 2017 para recursos ejecutados, dos mil 17 y dos mil 18. Esta fue la revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación. Dice Fonden, recursos autorizados para la atención de desastres naturales. La Auditoría Superior de la Federación encontró 66 millones de pesos que no se acreditaron en Chiapas y Oaxaca por la entrega y o instalación de 221 aulas móviles, mientras que 356.7 millones de pesos autorizados en 2017 para atender daños escolares no fueron supervisados correctamente por la SEP, pues en abril de 2018 no habían comenzado ni siquiera los procesos de contratación. Pero eso no es todo, porque como se ve en la siguiente gráfica, en sexenios pasados los recursos del Fonden no representaban ni una tercera parte de los daños provocados por los fenómenos naturales. Incluso el 65 por ciento era para reparar carreteras, eso era lo que les importaban, los contratos de las carreteras. Y sólo el 2 por ciento para atender las viviendas dañadas, según consta en datos del Senapred. Las administraciones pasadas utilizaban el Fonden en carreteras que, bueno, o no se construían o si medio las construían por ahí, eran contrataciones opacas y contrataban deuda. Ahora, con el gobierno del presidente López Obrador, el presupuesto para el fondo de desastres está destinado para ayudar a la población damnificada de manera directa. El 29 por ciento son apoyos directos a vivienda, enseres y alimentación. Y el 1 por ciento para carreteras, reparación o construcción. Hechos, no palabras. Además, ahora se destinan tres millones de canastas básicas durante tres meses a los damnificados del huracán Otis, 24 veces más que las despensas otorgadas a los damnificados del huracán Vilma. Entonces, les preguntamos a esos que se lamentan por la supuesta desaparición del Fonden, ¿para qué lo usaban? ¿Para qué lo querían? Pues para robar. Vamos con la siguiente. Esta es una lamentable noticia falsa porque hasta el momento en el que una servidora habla sigue corriendo a través de las redes sociales y en aplicaciones de mensajería instantánea. Es falso. Les decimos que murieran 16 personas por falta de atención en un hospital de Acapulco. El latinus de Loret de Mola ha utilizado la desgracia por el paso del huracán Otis en las costas de Guerrero para ser uno de los principales protagonistas de la desinformación. A tan sólo unas horas del desastre natural publicó una nota titulada En el hospital del IMSS de Acapulco murieron al menos 16 pacientes por falta de luz provocada por el huracán Otis, la cual refiere que 16 personas supuestamente perdieron la vida en el Hospital General Regional del IMSS número uno, Vicente Guerrero, en Acapulco. Pero resultó falso. Inmediatamente, a través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social desmintió las versiones publicadas y agregó que tampoco hubo afectaciones al suministro eléctrico. Esto, además de ser falso, es un ejemplo de lo carroñero que puede ser este medio de comunicación. Vamos con la siguiente de este recuento sobre las mentiras del huracán Otis. En lugar de pedir ayuda y sumarse al llamado a la solidaridad, opositores difunden mentiras de que el gobierno habría bloqueado ayuda humanitaria para Guerrero y la estaba decomisando. No bien apenas se organizaba la ayuda de la sociedad para los hermanos de Acapulco y Coyuca, cuando ya circulaban mentiras que se diseminaron a través de redes sociales y cuentas de Twitter de opinadores opositores al presidente López Obrador. Con el propósito, decíamos, de generar enojo hacia el gobierno frente a lo ocurrido en Acapulco, Guerrero. Hasta dijeron que la gente no donara, hicieron ese llamado, que la ayuda se la robaba el gobierno. Estas son puras mentiras, como dice la canción. Nada de eso sucedió, la ayuda ha llegado y sigue llegando libremente hacia Acapulco, porque nuestro pueblo es muy solidario y se puede entregar directamente a la población a través o a través de las vías oficiales. Un ejemplo de ello fue la rapidez con la que se propagaron audios falsos a través de WhatsApp que alertaban sobre un supuesto bloqueo y hasta robos por parte del Ejército a la ayuda humanitaria que se entregaría en Guerrero. Otro ejemplo fue el comunicado falso de la Cruz Roja, que entre sus líneas se podía leer efectivamente el presidente del patronato a través de Latinos, qué raro, denunció que tenían detenida la ayuda humanitaria en Chilpancingo. Gracias a la presión social generada por todos nuestros mensajes y a Latinos, reitera, los transportes con ayuda ya fueron liberados y ya están en Acapulco. Nos pide la Cruz Roja canalizar la donación a su centro de acopio, ahora que ya permitieron la entrada a Acapulco. Además, en este mismo comunicado se pidió donar a una cuenta. Miren, no nada más son desinformadores, también son fraudulentos. Al respecto, en sus cuentas oficiales verificadas, la Cruz Roja Nacional desmintió que se tratara de un comunicado emitido por la institución e hizo un llamado a la población a seguir sus canales oficiales para consultar la información relacionada con la entrega y recepción de apoyos. Ahí no paró. Reforma publicó una nota el 27 de octubre que llevaba por título Ejército toma control sobre ayuda en Acapulco. Esto es muy importante porque el diario Reforma publica esta nota y ahorita vamos a ver cómo la oposición se hizo bolas y como dicen una cosa dicen otra, pero vamos con Reforma primero. El expresidente Vicente Fox a la publicación de esta nota reaccionó en su red social X que, bueno, por respeto a la audiencia de esta conferencia no vamos a repetir, pero se trató de un reclamo hacia el gobierno infundado y malicioso. Por su parte, Alfredo Álvarez, Luis Pasos y Lili Tellez hicieron lo suyo, repartieron la mentira esperando que se volviera verdad, pero bueno, pobrecitos, ¿por qué no lo consiguieron? Destacar a Salvador García Soto, columnista del Universal, que, miren, este sí se voló la barda de la desinformación al publicar, voy a citarlo, que ley o artículo de la Constitución autoriza al presidente y al Ejército impedir el libre tránsito de los ciudadanos si no hay un estado de excepción, se pregunta y continúa. ¿Y con qué derecho le quitan a la gente la ayuda que con esfuerzo y solidaridad quieren compartir con los damnificados? López Obrador y los militares están violando la Constitución y cometiendo abuso de autoridad. Hashtag, desde la comodidad de su casa seguramente, no al autoritarismo de AMLO. Así se las gastan. Al respecto de todas estas mentiras, el general de brigada Enrique Martínez López, comandante de la 35 zona militar y jefe del centro de acopio Acapulco, para la atención de la emergencia por el ciclo Otis, desmintió que la ayuda humanitaria que va dirigida para los damnificados por el huracán Otis sea incautada por personal militar. Además, informó que el personal de las Fuerzas Armadas auxilia en la distribución de despensas a la población de Guerrero, traslados médicos y distribución de agua, así como de alimentos. Y como les decía, hasta aquí el desmentido del Ejército, pero como les decía, la oposición como dice una cosa, dice otra, como que no se ponen de acuerdo y Chumel Torres, fiel a su estilo, contradijo a Salvador García Soto y compañía y dijo en su cuenta de ex que la Secretaría de la Defensa Nacional no envió soldados a Acapulco tras el paso del huracán Otis, lo cual también es falso. Las Sedenas, Semar y Guardia Nacional han desplegado más de 16 mil elementos para la atención de la población en Guerrero, como consta en videos, no solamente de las cuentas oficiales del gobierno, sino también de los usuarios de las redes sociales y de las personas que han ido solidariamente a ayudar al pueblo de Guerrero. Así que, bueno, es falso. Por un lado, que el ejército haya acaparado la ayuda y por otro lado, también es mentira que no haya soldados en Acapulco. Vamos con la siguiente. Falso, que el uso de electrodomésticos sea peligroso en Acapulco por fallas en transformadores de luz. Tal vez a la oposición no le gustó que en tiempo récord la Comisión Federal de Electricidad restableciera el servicio eléctrico. Hay que recordar que en el 2005 con el paso del huracán Katrina en Estados Unidos la energía eléctrica estaba privatizada por una empresa, tardaron más de tres semanas en reconectar la luz y además la empresa que otorgaba el servicio quebró. Y aquí en una semana el servicio estaba restablecido casi al 100%, pues tengan para que aprendan. Como de lo que se trata es crear miedo y desconfianza a través de redes sociales han circulado publicaciones en las que se mencionan descomposturas de ciertos aparatos electrodomésticos al conectarlos a la luz en Acapulco tras reconexión del servicio por el huracán Otis. Pero esto no es verdad, como decimos difunden mentiras porque están muy enojados. Sin embargo, el 3 de noviembre la CFE emitió un comunicado señalando que una vez restablecido el suministro eléctrico es seguro conectar los siguientes electrodomésticos. Ponga atención, planchas, lavadoras, licuadoras, aires acondicionados, hornos de microondas, motobombas y compresores. Cabe resaltar que la Comisión Federal de Electricidad a través de sus redes sociales ha compartido los avances de la reparación realizados desde el paso del huracán Otis por el puerto de Acapulco para evitar la desinformación que corre en las redes sociales. Vamos con la última nota de esta sección. porque Pascal Beltrán del Río miente sobre supuestos asaltos por parte de autoridades en Guerrero. Esta noticia falsa no tiene un final feliz para Pascal Beltrán del Río y compañía. El pasado 29 de octubre circuló un video a través de redes sociales en el que se observa unos supuestos militares que retienen a unas personas en lo que parece una carretera. Usuarios aseguran que se trata de elementos del ejército asaltando a conductores y regresándolos a Chilpancingo bajo el contexto de la entrada de víveres y despensas a los damnificados del huracán Otis en Guerrero. Pero esto es falso. Dicho video fue compartido, decíamos, por el periodista Pascal Beltrán del Río y cuentas que se dedican a difundir desinformación. Pero resultó falso. Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el video que circula en redes sociales no corresponde a Chilpancingo, sino a Aguascalientes en septiembre del 2023. Además, la dependencia agregó que ya se procedió a restablecer la sanción correspondiente a los elementos que participaron en el hecho. Y aunque la información que desmiente este bulo se encuentra disponible incluso debajo del tuit de Pascal Beltrán del Río, ni el periodista ni las otras cuentas por falta de responsabilidad con sus audiencias o por irresponsabilidad y falta de moral no han borrado la publicación. Con esto concluimos el recuento que hicimos, por supuesto, faltan muchas, muchas noticias que no estamos pasando por falta de tiempo, pero vamos a presentarles por último la colaboración con Infodemia acerca de las mentiras difundidas sobre el presupuesto de la Federación 2024 aprobado en lo general por la Cámara de Diputados. Vamos a ver. Cuatro partidas de mentiras sobre el presupuesto 2024. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2024 y desde medios de comunicación y redes sociales, comentaristas proyectaron cuatro partidas de mentiras sobre el presupuesto. Uno, falso que no haya recursos para atender a los damnificados de Acapulco en 2024. Diversos políticos y comentaristas han argumentado falsamente que como el presupuesto de egresos de la Federación 2024 no tiene etiquetados recursos para la reconstrucción de Acapulco, no habrá presupuesto disponible para este fin. Sin embargo, el presidente López Obrador ha aclarado que ya se destinaron 61 mil millones de pesos en 2023 para la reconstrucción de Acapulco y la atención de damnificados sin que estos recursos estuvieran etiquetados en el presupuesto 2023. Además, detalló que no hay límite de recursos para este fin. Dos, falso que se reduzca el presupuesto de salud. Para 2024, el presupuesto de egresos tiene contemplado 990 mil millones de pesos para el sector salud. Según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, lo conforman 457 mil millones del IMSS, 76 mil millones del Issste, 19 mil millones de Pemex, 96 mil millones de la Secretaría de Salud, 128 mil millones de IMSS Bienestar, 135 mil millones del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, 65 mil millones de Aportaciones de Seguridad Social, 8 mil millones de la Sedena y 3 mil millones de la Secretaría de Marina. 3. Falso que el Presupuesto 2024 será usado con fines electorales. Las becas a estudiantes, pensiones para personas con discapacidad y para adultos mayores son derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su entrega no está condicionada, por lo que no puede hacerse uso electoral de estos programas. Además, por ley, el monto de los recursos asignados para los programas sociales no puede ser disminuido respecto al año anterior, razón por la cual el Presupuesto 2024 contempla aumento en estos rubros. 4. Falso que el Presupuesto sea una venganza del presidente López Obrador contra los órganos autónomos. El dictamen de Presupuesto de Egresos enviado a la Cámara de Diputados contempla una reducción en términos nominales a algunos órganos autónomos. Sin embargo, según el diputado Ignacio Mier, la reducción no representa un recorte en términos reales, pues considerando la inflación, el presupuesto asignado a los órganos autónomos se mantiene igual que el presupuesto asignado en 2023. No hay ningún recorte. recorte es si solicitaran 10 pesos a valor presente y se les diera 8. A ninguno, lo puedo denunciar categóricamente, a ningún organismo constitucionalmente autónomo, ni a ningún poder, van a recibir a valor presente un presupuesto que apruebe la Cámara inferior al que tienen en este momento. Con el 4% que se está proyectando de inflación, todos van a tener en términos reales el mismo presupuesto a valor presente. Ninguna se les disminuye. Infodem. Es cuanto, señor presidente, que todas y todos tengan un buen día. Gracias. Bueno, Vamos, quedaron mujeres. Mujeres, vamos a las tres mujeres. Buenos días, presidente. Tranquilos, no griten. Ya está, parecen de los voceros del conservadurismo, se andan alterados. Buenos días, presidente, lo de Salíbar. Tranquilos. Lo va a preguntar mi compañera Selsin, yo le quiero preguntar porque ya nos pusimos de acuerdo, pero yo le quiero preguntar. ayer en Puebla fue el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, por el aniversario del 150 aniversario, perdón, del 150 aniversario de la primera red férrea. Él comentó que ya se está pidiendo a los empresarios, a los que pueden, un modelo de negocios para ver si se podría o más bien para que se haga dentro de estas varias líneas que se están proyectando para los próximos años estas líneas de trenes, si se puede impulsar la de Puebla, Ciudad de México, Veracruz. ¿Habría posibilidad, digamos, antes de que usted concluya de tener algún proyecto ejecutivo en ese sentido? El secretario señalaba que se proyectaría esta línea para en unos tres años, están pidiendo el modelo de negocios, pero ¿qué nos podría opinar al respecto? Bueno, que con motivo de un aniversario más de nuestra revolución, que es un acontecimiento histórico excepcional, único, es el primero en el mundo, es la primera revolución social del mundo y también la primera constitución, la de 1917, con dimensión social a favor del pueblo, de los campesinos, de los obreros, de la mayoría de nuestro pueblo. Por eso no debemos de olvidar nunca lo que fue la Revolución Mexicana que se convocó en 1910 por el apóstol de la democracia, Francisco y Madero y luego por su cobarde asesinato se desató con más fuerza por todo el país, costó la vida de un millón de mexicanos que lucharon por la justicia, por la democracia, por las libertades, murieron por violencia, por epidemias, por hambre, pero no fue en vano, gracias a eso en la Constitución del 17 se establecieron derechos sociales, cómo no sucedía en ninguna parte del mundo, todavía no se consumaba la Revolución rusa, para poner un ejemplo, y ya nuestros constituyentes habían establecido el derecho de los campesinos a la tierra, el derecho a jornadas justas, de trabajo, de ocho horas, el salario mínimo, prestaciones, y algo que fue muy importante, el dominio de la nación sobre los recursos naturales, en especial el petróleo. Entonces, no podemos olvidar eso. También en esa revolución se tomó la decisión de mexicanizar los ferrocarriles, ya lo comenté, de cómo se habían entregado concesiones en el porfiriato a empresas extranjeras, luego se les rescató, fue como un foa a proa, pero ya rescatado los ferrocarriles, ya siendo de México, fíjense la mentalidad que prevalecía, lo siguieron manejando administradores estadounidenses y hasta los operadores, los maquinistas eran estadounidenses. Es hasta que triunfa la revolución maderista que se decide que los trabajadores de los ferrocarriles que ya eran de México iban a ser operados por mexicanos. Eso se lo debemos a Francisco y Madero. Entonces, yo quiero que para el 20 de noviembre se dé a conocer un decreto por el cual vamos a tomar la decisión de utilizar convocando a los que tienen ahora las concesiones que entregó Ernesto Zedillo, convocándolos para que todas las vías de los ferrocarriles de México de carga puedan utilizarse porque hay facultad legal para trenes de pasajeros más de 20 mil kilómetros de vías ferras. Vamos a darle primero la preferencia a quienes ya tienen las concesiones de trenes de carga. para que en un tiempo razonable nos presenten un proyecto y se conviertan esas vías que se utilizan para trenes de carga desde luego mediante su reparación, modernización, electrificación, porque nos va a ayudar mucho a enfrentar el problema de la contaminación. esta decisión va a entregarse a ellos la posibilidad primero de que se comprometan a poner trenes de pasajeros. Si en un tiempo razonable ellos deciden que no van a participar en otorgar el servicio de trenes de pasajeros y van a seguir con el servicio de carga, nosotros vamos entonces a tomar la decisión de que el Estado mexicano inicie un programa para la adquisición de trenes de pasajeros y se utilicen las mismas vías para que vuelva el servicio de trenes a México. Estamos cumpliendo 150 años desde el inicio de la construcción del primer ferrocarril, o mejor dicho, de la inauguración del primer tren que fue en 1873, 1873, que se inauguró el tren de México a Veracruz. Entonces, es un año histórico y estos tecnócratas irresponsables, corruptos, acabaron en un abrir y cerrar de ojos con los trenes de pasajeros. Entonces, queremos que se pueda viajar desde Cancún hasta la Ciudad de México en tren, desde la Ciudad de México a Guadalajara a Nayarit, a Sinaloa, Sonora, hasta la frontera, de la Ciudad de México a Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey hasta Nuevo Laredo, de la Ciudad de México, hasta Chihuahua en tren. Presidente, ¿cuál sería el tiempo razonable? Y de una vez, porque me tengo que adelantar, no es expropiación, está en la Constitución y en la ley. es nada más hacer uso del derecho que tenemos para que se utilice toda esa infraestructura en beneficio del pueblo de México. entonces, voy a dar a conocer antes del día 20 de noviembre el decreto, ya lo estamos trabajando, inclusive ya se enviaron cartas a los concesionarios, invitándolos a que vayan preparando sus proyectos, considerando que, como ellos tienen la concesión de los trenes de carga que puedan también recibir la concesión para trenes de pasajeros si se comprometen a prestar este servicio. ¿Cuántos son y más o menos qué tiempo razonable podría ser darse para estos concesionarios? Pues yo creo que para enero ya sabemos, por eso lo quiero hacer pronto, para que en enero ya sepamos si hay interés o no y nos dé tiempo de tomar una decisión. ¿Cuántos concesionarios hay actualmente aproximadamente? ¿Cuántos concesionarios hay actualmente más o menos? Los grandes, grandes tres. es que con Ernesto Zedillo se privatizaron los ferrocarriles, desaparecieron los trenes de pasajeros y se privatizaron los trenes de carga. Milagrosamente no quitaron un artículo, una fracción en donde se establece que si el Estado mexicano en beneficio del pueblo considera necesario el reestablecer el servicio de trenes de pasajeros, puede hacerlo en cualquier momento. a lo mejor nunca imaginaron que nos iban a hacer falta los trenes de pasajeros, que ayudan muchísimo, porque es quitarle tráfico a las carreteras, es menos contaminación, es un transporte cómodo, barato y además tenemos una fábrica de trenes en Ciudad Sagún, Alston, que es una fábrica que hace trenes para todo el mundo y ya se está recuperando toda la ingeniería ferroviaria que se estaba perdiendo con la construcción del Tren Maya, con la rehabilitación del Tren del Istmo. les comentaba yo que hicieron un tren en Florida, en Orlando, tardaron 12 años haciendo 380 kilómetros y el Maya son cinco años menos, porque empezamos realmente en el 19 y lo vamos a inaugurar a finales de este año y son como dos mil cuatrocientos kilómetros de vía y en distancia mil 554 kilómetros y en costos muchísimo menos y lo que se va a cobrar al pasajero aquí con relación a lo que van a cobrar allá, con lo que ya están cobrando, no hay. comparación. Los técnicos mexicanos, los ingenieros mexicanos, los trabajadores mexicanos son mucha pieza. Y si estos concesionarios no aceptaran, entonces el Estado mexicano convocaría a otros empresarios a impermeir. Sí, hay dos opciones, pero eso va a decidirlo, creo, porque ya nosotros no tendríamos tiempo, pero sí decidiríamos que el Estado mexicano se acercara, nada más que para la entrega de las concesiones hay dos opciones, una, el que se convoque a otros empresarios que quieran y se les dé la concesión para convivir en el uso de las vías. también de acuerdo a la ley tienen prioridad los trenes de pasajeros, también que se sepa eso, los horarios para trenes de pasajeros. Si no se decide eso, entonces puede ser el Estado directamente, cómo se va a administrar el Tren Maya, cómo se va a administrar el Tren de Lisboa. Gracias, presidente. Y la otra pregunta es respecto al tema de estrategia de seguridad, es respecto al robo de gasolina y huachicol en algunos estados. A ver, nada más es que es muy interesante. este es Kansas, el rojo. ¿Aquí fue donde se fue a trabajar Zedillo? ¿O no fue a este? Sí, ahí Kansas, ¿no? Sí. Después que entregó la concesión se fue a trabajar de asesor. Bueno, la azul es Ferromeca, es esta, ¿no? Miren. Entonces, también se entregó en ese tiempo, creo que fueron las dos más grandes. estas son también de algunos empresarios, creo que es una sociedad también de Ferromex con otros empresarios y la verde también es Ferromex, pero se le llama Ferrosur, es de los mismos dueños. Que dicho sea de paso, también Grupo México, que es la empresa que tiene que ver con todos estos ferrocarriles, menos con esta de Kansas, ya aceptó el acuerdo del Istmo, este tramo. Ya se llegó a un acuerdo con ellos de la recuperación de la concesión. Tengo que reconocer que aceptaron entregar por cuestiones de seguridad nacional esta línea que es la del Istmo, que esta es la franja que une a dos océanos, que ahora que hay problemas con el canal de Panamá, esta es estratégica hacia el futuro. Entonces, reconocerles que ya aceptaron este acuerdo y también reconocer que ya devolvieron mil millones de pesos de un anticipo que habían recibido en el Tren Maya de una obra que quedó inconclusa. Ya hay voluntad de arreglo y hay ya una mesa en gobernación donde también se está trabajando lo de la contaminación de lo del río Sonora y otros temas, pero ya hay acuerdo, ya se está negociando. Bueno, pues todo esto, todo va a pasar de nuevo a ser utilizado. Yo espero que al continuar la transformación este proyecto siga adelante. Nosotros con esto que estamos haciendo más otros dos o tres trenes, vamos a dejar tres mil kilómetros de trenes de pasajeros. Iniciamos la recuperación de los trenes de pasajeros porque no habían dejado nada, sólo habían dejado acá arriba el chepe, este, turístico y el de tequila. todo lo demás lo habían entregado y se habían convertido en trenes de carga. Acuérdense que se iba de la Ciudad de México a Guadalajara, que se iba a Monterrey en tren, o sea, los que tienen más edad se acuerdan de eso. Entonces, qué ventajas tenemos pensando en el transporte hacia el futuro, pues que se tienen todos los derechos de vía, ya no hay que abrir ningún tramo, no hay que afectar ninguna zona de humedal ese, ya es por donde han pasado los ferrocarriles desde hace más de cien años, porque el primer ferrocarril, decía yo, fue el de la Ciudad de México a Veracruz, son 600 kilómetros, pero luego con Porfirio Díaz se dieron todas las concesiones, más de 20 mil kilómetros en los 34 años de Porfirio Díaz, incluidos los cuatro en que estuvo su compadre Manuel González, y se comunicó todo antes del Porfiriato, los liberales hicieron esto, pero no querían la comunicación para el norte. Hay una frase que se le atribuye a Sebastián Lerdo de Tejada, liberal, juarista, que fue el que lo sustituye cuando fallece aquí, en este palacio, Benito Juárez, en mil ochocientos setenta y dos, el que entra a sustituirlo fue Sebastián Lerdo de Tejada, por eso le toca a él inaugurar el ferrocarril que ya había empezado el presidente Juárez, un año después de la muerte de Juárez se inaugura el ferrocarril a Veracruz, pero Lerdo decía o se le atribuye la frase de que entre un pueblo débil y uno fuerte el desierto es mejor el desierto. Entonces, con Porfirio Díaz se dice no, 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 vamos a comunicarnos y todas estas redes tienen comunicación con ciudades de Estados Unidos con redes que comunican a estados de la Unión Americana. Entonces, esta es un poco la historia de los ferrocarriles y es lo que queremos. Ahora vamos de nuevo a recuperarlos poco a poco, pero ya tenemos un proyecto de comunicación para el futuro. Presidente… Fíjate lo que ocasionó tu pregunta. Gracias. Había comentado… Mándalo. Sí. Ese es el de Veracruz. Sí, primero. Pero todos, cada vez que… cuando llegó el… si hay interés y buscan en las hemerotecas, cuando se inaugura el ferrocarril de Guadalajara, cuando llega el ferrocarril de Guadalajara, es una fiesta, era todo un acontecimiento, esto durante el porfiriato. y si esto hay en el libro de Vasconcelos, de José Vasconcelos, Ulises Criollo, hay una descripción, pues él tenía muy buena prosa, escribía muy bien sobre cómo viaja de Veracruz a la Ciudad de México. Había pues los Pullman. Sí, empezaba a ver… Bueno, no voy a hablar de eso. Presidente, la segunda pregunta, había comentado que desde la federación trabajaba en una nueva estrategia para seguir combatiendo el huachicol, el huachicol en estados como Puebla, Hidalgo, Veracruz, el Estado de México, ya la tienen definida, lo comento porque también de este delito se desprenden otros y en algunos estados se percibe como un reacomodo de grupos delictivos. ¿Qué se está pensando al respecto desde la federación? Seguimos avanzando. Se ha venido reduciendo el huachicol. Podemos dar el dato de ayer para que vean de cómo no se ha incrementado, al contrario, aunque sea poco, pero sigue bajando. la gente se está portando muy bien. Es que cuando llegamos los que se dedicaban al robo de combustible, que eran bandillas, bandas de delincuentes, tenían bases sociales porque les daban apoyos o les permitían que llenaran algunos bidones también de gasolinas. Por eso esa desgracia que hubo en Hidalgo, todo eso lo encontramos y ya afortunadamente todo eso ha ido cambiando. Ya no tienen apoyo de la gente porque el pueblo está recibiendo ahora lo que por derecho le correspondía y no le entregaban sus programas de bienestar, hay trabajo, ha mejorado el salario. Entonces, por eso también hemos logrado esto, es una disminución, vamos a llegar a los 300 mil millones de pesos de ahorro. Esto funcionó y ahora tomamos otra decisión, también la informo ya después a detalle de que en la frontera, porque estaban metiendo también gasolina o mejor dicho aditivos para gasolinas de contrabando, pipas también ya se tomó una decisión de no permitir ese contrabando y no permitir el robo, porque esto es lo que nos ayuda a tener presupuesto. Ahora que se veía lo de Acapulco, dice Fonden, además de que se robaban lo del dinero del Fonden que nunca le llegaba a la gente, era muy poco para lo que nosotros destinamos a apoyar a damnificados, lo que destinamos para apoyar a los damnificados en Tabasco, en Veracruz, en Guerrero, lo que estamos destinando y vamos a ejercer en Acapulco. Hablaba yo de 60 mil millones, pero puede ser que sean 100 mil. ¿Cuándo estos corruptos iban a estar pensando que en el caso de Acapulco los 250 damnificados, apoyos para sus viviendas, 250 familias damnificadas, 250 paquetes de enseres, es decir, 250 mil refrigeradores, 250 mil estufas, 250 mil licuadoras, 250 mil camas, 250 mil ventiladores, 250 mil vajillas, sartenes? ¿Cuándo? Nada más lo de estos días me llena de tranquilidad, pues, de satisfacción el que la gente tenga comida, no le falte agua, porque estamos entregando como 60 mil, 70 mil comidas diarias estamos distribuyendo como 40, 50 mil despensas diarias. Ayer fui, porque son muy perversos nuestros adversarios, los conservadores, estoy cada vez más convencido de que son malos de Malolandia, que mienten como respiran, que son muy hipócritas, que aparentan ser agentes de bien y tienen una doble moral, que ya se había difundido y con la idea hitleriana de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad y como tienen el control de los medios, pues ejercían así una dictadura mediática de que no había yo estado en Acapulco, llevo cuatro viajes a Acapulco, cuatro. Estamos avanzando ya el 65 por ciento del agua de la red, ya está funcionando, está funcionando la energía eléctrica, ya hay cerca de 70 gasolineras abiertas, ya están abriendo comercios, estamos avanzando en la limpia porque la gente está ayudando y está limpiando y tenemos que buscar depósitos para la basura y sigue la búsqueda de desaparecidos y estamos ayudando en todo. Ayer ya se empezaron a entregar los apoyos para adultos mayores, para personas con discapacidad, ya llevamos alrededor de 200 mil viviendas censadas, ya empezamos a entregar enseres, no vamos a parar. Ahora lo que estamos previendo, lo primero es que no nos falte la alimentación, los víveres, afortunadamente ya las tiendas se están abriendo, se está dando seguridad en toda la ciudad, que no nos falte la comida, que no nos falte el agua, ya se cuenta con la luz, va a llevar algún tiempo lo de la conexión, todo esto que están manejando, de que todavía falta la reconexión a las casas, porque está todo el sistema ya restablecido, pero falta ir conectando casa por casa, ya se ha avanzado bastante, pero falta todavía. Y vamos bastante bien, la gente se ha portado mucho, muy bien. Como antecedente, nada más decirles que yo cada vez que he sido candidato y fui varias veces, ya no voy a volver a ser a nada, siempre he ganado en Acapulco, o sea, hay mucha identificación, conozco mucho a la gente de Acapulco, me conocen. antes de esto, ya Guerrero, les muestro, a ver, ¿por qué no pones los programas de bienestar que se aplican en Guerrero? Guerrero, Chiapas y Oaxaca, esos tres estados son los que reciben más apoyo del gobierno federal. La gente más necesitada es la que más apoyo recibe. Acaba de pasar el censo de ingresos por familia y Guerrero redujo la pobreza en el tiempo que llevamos. Ahí están los datos del INEGI. Chiapas fue el primer estado con más reducción de pobreza. ¿Ustedes creen que hay una que todo esto se aplica en Guerrero? Esto es antes de, ahora va a ser mucho más, pero hay 327 mil adultos mayores que tienen pensión casi 10 mil millones al año. y ahora aprovechando que ya se aprobó el presupuesto porque recibían cuatro mil ochocientos, ahora van a recibir seis mil a partir de enero 54 mil 308. Niñas, niños, aquí todavía no se contempla a personas con discapacidad de 29 a 64 años, que ya llegamos a un acuerdo y ya va a ser universal en Guerrero. Todos los discapacitados de Guerrero van a tener su pensión. 28 mil 731 estudiantes de madres trabajadoras, de madres solas, solteras, 36 mil 227 campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios, reciben un jornal equivalente a un salario mínimo para que cultiven sus parcelas. Ayer que hablé con el presidente municipal de Coyuca, lo que me planteó, entre otras cosas, es que el programa de Coyuca, que llega como a 20, 30 ejidos del municipio, se amplía todo el municipio, porque hubo también con el huracán muchos daños a árboles, o sea, se arrancaron los árboles, se afectó mucho, entonces hay que reforestar, entonces esto va a ampliarse. Becas para nivel básico, aquí también hay una muy buena noticia, mucho, muy buena. Estas becas de nivel básico es para 259 mil estudiantes, va a aumentar al doble ya en el presupuesto para el año próximo, o sea, porque tenemos aquí la preocupación de que no son todos los estudiantes, porque el nivel básico es el que tiene más estudiantes y pues es muy discriminatorio donde hay tanta pobreza que en un salón de clase la mitad tenga la beca y la otra mitad no la tenga. ya nosotros no vamos a poder hacer universal este programa, pero yo espero que el próximo gobierno que va a seguir con la transformación va a ser universal la beca para nivel básico, pero sí vamos a dejar al 100% en las zonas pobres el nivel básico, luego en el nivel medio superior ahí sí son todos, son 121 mil estudiantes de nivel preparatoria, ahí sí es universal, es a todos, ahí nada más en todos los casos donde no aumenta considerablemente como adultos mayores o el número de personas o estudiantes beneficiados, en todos los casos hay incremento cuando menos por inflación, o sea, la beca va a ser más a partir de enero. Becas a nivel superior, estos son los que estudian nivel universitario, casi 20 mil, ellos están recibiendo como cinco mil quinientos bimestrales, ¿cuánto? Dos mil ochocientos por mes, tú estás dos mil ochocientos por mes reciben los de nivel superior, estos diecinueve mil seiscientos cincuenta y cuatro, estos son pescadores, ah, no, jóvenes construyendo el futuro, quince mil cuatrocientos quince, esto aumenta diez mil más. Ayer ya me informaron que ya se habían contratado mil de los diez mil en Acapulco y ya están en labores de limpieza ayudando a limpiar, brocha, pintura, pala, escoba, vamos a limpiar. Otros están en talleres capacitándose, formándose, los jóvenes y reciben un salario mínimo, que ya el salario mínimo es de un poco más de seis mil pesos al mes, ya no es como antes. y aprovecho también para decir que ya estoy por recibir a los miembros de la Comisión de Salarios Mínimos, porque entrando diciembre decidimos de cuánto va a ser el aumento al salario mínimo y va a ser un aumento considerable, nada más hay que buscar el consenso el acuerdo con el sector empresarial, porque con el sector obrero pues con ellos no hay mucho problema, pero el sector empresarial por lo general ayuda, sólo un año no han estado de acuerdo, y como son tres partes votamos dos a favor y así quedó, ahora sí que los mayoriteamos, pero solamente un año siempre el sector empresarial ha ayudado en los incrementos salariales. luego los pescadores también les aviso que van a recibir apoyo, en el caso de Acapulco y el caso de Guerrero son 11 mil 857, todos los pescadores de Acapulco y Coyuca también van a recibir su apoyo directo, va a continuar el programa de precios garantía, los campesinos son 302 mil 798 que reciben de manera directa apoyo, todos los que perdieron sus cosechas me tocó ver las afectaciones en Milpas cuando fui a Acapulco al primer día que me atasqué que les consta a todos porque hicieron un escándalo, pero luego como son unos sinicasos se olvidaron de todo y empezaron a decir no ha visitado Acapulco, todavía aquí vinieron ayer creo, sí, que traen carteles de la señora Xochitl Gálvez y había más periodistas que manifestantes, estaba así, así estaba, como arroz había periodistas y también aprovecho para agradecer que trajeron mañanitas. Muchas gracias a toda la gente, ya voy a cumplir 70 años el 13 de noviembre que es lunes, voy a estar en Sonora. Muchas gracias, no hace falta lo de las mañanitas y todo, o sea, ya por telepatía ahora van a decir que invoco al gran dirigente de la democracia, al apóstol de la democracia, cómo lo fastidiaron con lo del espiritismo a Madero. Entonces, decirles no, esa es una cosa amorosa, es recíproco, nos queremos mucho, ya lo doy por sabido y también que todos lo reciban así, porque es sincero, cómo no voy yo a querer al pueblo si entre otras cosas, bueno, me hacen ser muy dichoso muy dichoso, me siento muy orgulloso, muy humano, me hacen ser de lo más privilegiado que puede haber, poder servir a los que lo necesitan, a los pobres, a todos, eso me lo da el pueblo, pero además por si fuese poco, son los que me defienden, son como mi ángel de la guarda, si no fuese por el pueblo, ustedes creen que los de las televisoras, los de las radios, los periódicos, los potentados, me defenderían, no, no, si fue un milagro del pueblo llegar hasta acá, pues la gente y pues agradecerles mucho por las mañanitas. Bueno, decir que vamos a seguir ayudando en Acapulco, vamos bien, se va normalizando la situación, fue muy fuerte, mucho, muy fuerte, es categoría cinco, fíjense, hoy hablábamos, yo recibí el estadio pendiente por la evolución de tormenta tropical, luego a tres, luego a cuatro y luego que va a entrar a cinco y estaba pendiente y recibí el reporte de las seis, luego otro reporte con aviones de estos huracanes hablando de que se iba a intensificar y puse un mensaje como a las ocho de la noche, pero me apoyé en lo que se estaba informando de que iba a entrar de cuatro a seis de la mañana y en la franja costera de Acapulco a Tecpan. Esto un poco más de las ocho de la noche, ¿por qué no pones mi mensaje? Pero me quedé todavía, bueno, a partir ya unos días antes ya teníamos trabajo. Esta imagen es de las seis. Sí, aquí está. Esta es de las ocho, no teníamos otra, pero esto fue a las ocho de la noche, un poco más. Y miren lo que pongo, atento aviso a toda la población de la Costa Grande de Guerrero, estoy hablando de la Costa Grande, porque esa era la información, a las seis. Y estaba yo esperando el otro reporte, me habló Germán Martínez como a las siete de la noche, y fue cuando me dijo que le estaban informando por teléfono desde el Centro de Control de Huracanes en Estados Unidos de que se estaba precipitando y que iba a entrar, que podía entrar con categoría cinco. Entonces, de acuerdo con información disponible, se pronostica que el huracán Otis entrará al territorio con categoría cinco entre Acapulco y Tecpan, porque esa era la información que teníamos. Y esto también, de las cuatro a las seis de la mañana, y no, entró a las doce y media de la noche o iniciando o iniciando la mañana del día siguiente, está en marcha el plan DN3 y el plan Marina en coordinación con el gobierno del Estado, acepten trasladarse a refugios, mantenerse en lugares seguros. datos. Cuando estaba yo escribiendo esto, pensé en decirlo más fuerte, o sea, viene cañón, o sea, algo así, pero dije, no, con esto basta. en coordinación con el gobierno del Estado, acepten trasladarse a refugios, mantenerse en lugares seguros, alejados de ríos, arroyos, barrancas y estén alerta, sin confiarse. Casi era para no hay que dormirse. nosotros también estamos pendientes. Bueno, todo esto lo explico porque mis malquerientes con el propósito de dañarnos mienten de que no se avisó y pues teníamos la información disponible hasta entonces, pero hoy porque siempre me quedó la duda, a ver, ¿qué informó Azteca y qué informó Televisa? Pues informaron después de este informe, ellos informan, pongan, por favor. Informamos la alerta que hay en el Pacífico por el poderoso huracán Otis que ya alcanzó la máxima categoría, la número 5. Es 938. Justo de acuerdo al recurso de las autoridades. Justamente vamos a enlazarnos hasta el estado de Guerrero con nuestra compañera Lucero Rodríguez que nos informa sobre la situación que se vive ante la proximidad de Otis. Lucero, hacemos contacto en vivo contigo a las 9 de la noche con 38 minutos. ¿Dónde te encuentras? Muriel, buenas noches, completamente en vivo desde Tecpan de Galeana, Guerrero. Es pues como la guardarraya en donde va a pasar este huracán que en algunas horas podemos mencionar que pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5. En menos de 12 horas se convirtió en un poderoso huracán con vientos sostenidos de hasta 257 kilómetros por hora. Estamos viendo en pantalla cómo el ejército mexicano está implementando el plan DN-III en su fase preventiva. Los vemos en vehículos recorrer las calles de Tecpan de Galeana, invitar a la gente a que se vaya a sus casas, decirles que no estén en ninguna zona peligrosa, que si su casa es en deble se vayan a uno de los más de 500 refugios que hay habilitados en todo el estado de Guerrero. Se prevé que el impacto sea en Acapulco. Cabe destacar que hasta hace unos minutos el impacto directo iba a ser en Tecpan de Galeana. Ahora se habla de que se desvió y será en Acapulco, pero esto no quiere decir que no se vayan a presentar fuertes vientos, que no se vayan a presentar lluvias intensas aquí en Tecpan de Galeana. Y hay que recordar, Uriel, que Tecpan ha sido golpeado hace 15 días. Max, como tormenta tropical, lo golpeó. Está en deble. Se cayeron algunas carreteras que fueron reparadas solamente con tierra compactada. Hay también ríos que están muy llenos luego del paso de Max, el Azolve. Así es que le piden a la gente que no tome esto a la ligera, Uriel, y que se prevenga de Otis tanto aquí en Tecpan de Galeana como en Acapulco, Guerrero Uriel. Muy bien, Lucero, lo que estamos viendo atrás, a tu espalda, es el plan DN-3E que está aplicando ya la Sedena que se activó, lo anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esto a manera preventiva. Así es, el plan DN-3E, como ves, por parte de la Secretaría de Defensa Nacional del Ejército Mexicano, el plan Marina por parte de la Secretaría de Marina, también está el plan Guardia Nacional, todos ellos están trabajando, están recorriendo las calles, están haciendo rondines para que la gente permanezca en casa. Cabe destacar que hay personas que todavía podemos ver en la calle, hay coches que todavía vemos circulando. Recordarle a la gente que la autoridad recomienda permanecer en casa, no atravesársele a la corriente de ríos y arroyos, pero tampoco a calles que se puedan inundar porque menos de un metro de agua puede arrastrar no solamente a una persona sino también a un vehículo con personas y no queremos contar otra historia. Por lo pronto nosotros vamos a permanecer aquí mientras pues la señal y Otis nos lo permita y recordarle a la gente permanecer en casa, Auriel, resguardarse, quien tenga una casa en deble, veíamos que por ejemplo en Puerto Vicente Guerrero aquí muy cerca las casas que están sobre la playa son de madera muy delgada, algunas de carrizo, entonces todas estas casas son las primeras a las que les vuelan los techos. Lo material se recupera, Auriel, pero quienes tienen niños, quienes tienen adultos mayores es mejor acudir a uno de estos 500 albergues que están en diferentes lugares como escuelas primarias, secundarias, centros de salud, algunos DIF para que la gente pueda pasar esta noche. Más vale pecar de que nos asustamos o que tal vez no pasa nada pero estar resguardados en casa para evitar contar después una tragedia, Auriel. Oye, Lucero, ya hay gente, ya hay población que ha acudido a estos albergues que están habilitados o todavía no. Aquí en Tecpan de Galeana nadie. Nosotros platicamos con la gente y bueno, pues decían que pues ya pasó Max y que esperarían también a Otis. Cabe destacar que Max dejó pues grandes desastres como tormenta tropical. Ahora Otis viene como huracán categoría 5 por lo que la gente debe estar prevenida, saber dónde están estos albergues y llegar. Hasta el momento nadie, Uriel, cada quien en su casa vemos negocios todavía abiertos, hasta hace unos minutos había gente vendiendo elotes, es por eso que pues lo que es el ejército, la Guardia Nacional, la Marina está en calle por calle con perifoneos invitando a la gente a que se resguarde en casa. Si no tiene nada que hacer en la calle váyase a su casa porque pues Otis ya está muy cerca de Acapulco y también de aquí de pues este lugar donde te digo es pues la segunda embestida en menos de 15 días quedará aquí en pues Tecpan de Galeana, Uriel. Muy bien, Lucero, pues agradecemos este reporte, cuídense mucho también ustedes, vamos a estar atentos ante cualquier situación si nos permites y como bien decía si la señal también nos nos permite mantenemos la comunicación abierta con ustedes ante cualquier novedad. A ver el otro. Muy buenas noches, yo soy Enrique Acevedo, estas son las noticias en punto en tan solo unas horas. Se espera que el poderoso huracán Otis impacte las costas de Guerrero con vientos sostenidos de más de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 315 kilómetros por hora. Estamos, no lo dude, frente a un fenómeno extremadamente peligroso para los millones de personas que viven en el cono de preocupación que abarca desde el puerto de Acapulco hasta Tecpan de Galeana. Le quiero mostrar cómo se ven a esta hora las bandas ciclónicas en la imagen satelital del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Esto para darnos una idea de la escala del fenómeno que impactará las costas de Guerrero esta madrugada por la noche el presidente López Obrador exhortó a los habitantes del estado de Guerrero a trasladarse a refugios y mantenerse en lugares seguros. Vamos hasta Acapulco esta noche y ahí se encuentra nuestro compañero Isaac Flores con toda la información. Isaac, buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Efectivamente, OTI se acerca muy lentamente a la línea de costas. Son cinco los municipios que están en la trayectoria de impacto, el puerto de Acapulco principalmente, Coyuca de Benítez que es colindante con el municipio de Acapulco también Benito Juárez Atoyac de Álvarez y Tecpan de Galeana. Las clases están suspendidas también los puertos están cerrados a todo tipo de navegación y el estado de Guerrero Enrique se encuentra en alerta máxima por la proximidad de este fenómeno hidrometeorológico que durante el día evolucionó hasta categoría cinco ya se sienten fuertes rachas de viento también hay oleaje elevado y en la costera Miguel Alemana aquí en el puerto de Acapulco ya se registran encharcamientos la hotelería ha informado a sus huéspedes que no salgan de sus instalaciones y que se mantengan atentos y en cuanto a la población civil hay un monitoreo permanente por parte del ejército de la marina que han activado sus planes de emergencia como el plan marina y el plan DN-III en su fase de prevención para poder llevar a pues cualquier damnificado a cualquiera que lo requiera a uno de los setecientos refugios temporales que están habilitados en todo el estado de Guerrero pero la atención se concentra sin duda en estos cinco municipios Enrique son doscientos kilómetros de línea de costa entre el puerto de Acapulco y Tecpan de Galeana está Coyuca de Benítez está Benito Juárez Atoyac de Álvarez y Tecpan que pudieron impactar en alguno de esos lugares entre las cuatro y seis de la mañana Enrique pues sí Isaac Flores lo que describes como el cono de preocupación en la trayectoria que seguiría este huracán es el primer huracán categoría cinco en impactar las costas del Pacífico Mexicano el primero en impactar las costas del Pacífico Mexicano entre los de mayor intensidad están el huracán Madeleine con vientos de hasta 230 kilómetros por hora en la bahía de Petacalco en los límites con Michoacán esto fue en octubre del 76 imagínense hace 47 años también en la categoría cuatro en el Pacífico Lisa en La Paz en Baja California en 1976 Ken en San Blas Nayarit en 2002 Patricia en las bahías cercanas a Navidad en Jalisco en la parte de Careyes en 2015 y también recientemente Lidia en Tomotlán Jalisco en 2023 todos huracán cuatro categoría cuatro nunca un categoría cinco ha llegado a las costas del Pacífico Mexicano vamos con Ismael Marcelo del Servicio Meteorológico Nacional dos cosas lo que decía nuestro corresponsal en Guerrero este fenómeno se intensifica de una tormenta tropical hoy a las nueve de la mañana a un huracán categoría cinco cuáles son las condiciones que contribuyen a ese fortalecimiento tan rápido y tan inesperado hola que tal Enrique muy buenas noches un gusto saludarte a ti a tu amable auditorio pues bien como observamos a las seis de la tarde aproximadamente el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami Florida realizó un vuelo de reconocimiento sobre este huracán este fenómeno Otis que actualmente se presenta al sur de las costas de Guerrero aproximadamente a doscientos sesenta kilómetros al sur oeste de Acapulco Guerrero este fenómeno lleva consigo vientos intensos pero hay algo importante el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami se coordinó con el Servicio Meteorológico Nacional alrededor de las seis siete de la tarde para determinar y decirnos que este fenómeno iba a tener una rápida intensificación de hecho solamente dos ciclones tropicales de mil novecientos sesenta y seis a la fecha han tenido una rápida intensificación el primero de ellos fue Patricia en el dos mil quince precisamente en el mes de octubre y hoy tenemos a Otis que como tú lo mencionas de la mañana a la noche se intensificó de tormenta tropical a huracán de categoría cinco este fenómeno presenta vientos máximos ascendidos de doscientos setenta kilómetros por hora con rachas superiores a esta velocidad este fenómeno se dirige se desplaza hacia el noroeste a razón de quince kilómetros por hora y de acuerdo al pronóstico oficial este fenómeno se dirige y entre las cuatro de la mañana y seis de la mañana podía impactar en las inmediaciones de Acapulco Guerrero sin embargo vemos el cono de incertidumbre ese cono en color amarillo el cual indica que los efectos de huracán se sentirán desde Tecpan de Galeana hasta San Marcos allá en Guerrero pues Ismael Marcelo muchísimas gracias por este informe desde el Servicio Meteorológico Nacional lo reitero porque es importante estamos frente a un fenómeno sumamente peligroso un huracán de mucha potencia de mucho poder y no solamente es el viento los que veíamos ráfagas de hasta 315 kilómetros por hora es la cantidad de agua y la manejada ciclónica es decir como empuja la parte del mar hacia adentro de la costa estaremos muy pendientes de lo que ocurra aunque la tensión estará puesta en Guerrero en el huracán Otis sigue la emergencia por la tormenta Norma en Sinaloa lo que pasó el fin de semana nada más para seguir informando 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 no nos queda más que contrarrestar y contrarrestar la campaña de mentiras de desinformación con propósitos politiqueros porque quieren debilitarnos políticamente ese es su propósito entonces agarraron lo de Otis pero ayer encontraron en Hong Kong en un puerto bueno ya se informó aquí droga en costales de Segalmex bueno ya somos nosotros hasta narcotraficantes y todos se ve es López Dóriga Ciro Lórede Mola Denis Dredger este Álvarez y Casas está en todo este los del bloque conservador todos 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 conductores de radio este que pronosticó de que se iba a ir el el peso a 25 Chumel Torres el experto este temas económicos este todos 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 ahí están este Soto sí sí el director de Excelsior sí que bueno pero ya lo he dicho y lo voy a volver a repetir no son ellos ellos son mandados son sus jefes que están molestos porque están acostumbrados a robar y a robar y a robar a manos llenas porque no hacían negocios un gran secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena que fue secretario de Hacienda dos sexenios cuando mejor funcionó la economía en México con el famoso desarrollo estabilizador tasas de crecimiento del 6% anual sin devaluación y sin inflación y desde luego sin deuda decía que eran necesarios los negocios privados con ganancias razonables o sea claro que se puede hacer negocios con ganancias razonables pero que era lo que hacían en el periodo neoliberal eran robos qué cosa puede ser una ganancia razonable pues una utilidad del 30% pero yo les puedo mostrar por qué no pones lo de los hospitales de cómo construyen un hospital pero esto lo podemos replicar con una cárcel o con la concesión de una carretera o con la concesión de un banco con lo que sea es más con el pago de impuestos y díganme si es razonable dónde está el 30% razonable de utilidad miren por ejemplo 180 camas un hospital así cuando yo fui jefe de gobierno construí un hospital construimos un hospital en Iztapalapa ahí está se llama Beliceo Domínguez 150 camas costó en ese entonces 350 millones de pesos 350 millones de pesos pero eso fue como en 2003 2005 este es de 180 ¿en cuánto se hace? bueno estamos haciendo uno así el Orán incluso más camas que este como dos mil quinientos millones dos mil millones bien hecho equipado y todo se hace un contrato por 17 mil 364 millones de dos mil que cuesta a 17 mil hoy se hace un avalúo de cuánto cuesta el hospital el hospital ¿dónde está el avalúo? ¿dónde está el avalúo? mínimo 186 millones máximo 603 es lo que vale es un avalúo oficial bueno ¿cuánto se tiene que pagar año con año hasta cubrir los 17 mil millones que contrataron? regresa 633 millones lo que vale es lo que hay que pagar un año nada más que esto por 20 o 25 años pero si lo llevamos a los hospitales digo a los reclusorios es lo mismo y lo llevamos a que no pagaban impuestos es igual entonces por eso es el enojo no es este Joaquín López Óriga o Ciro a ellos les pagan pero les pagan bien pues pero hay nivelitos los de mero arriba esos eran los dueños del país por eso es el enojo pero ¿qué dicen ustedes? ¿aguantamos el enojo o que regrese la corrupción? aguantamos el enojo sí nada más que ustedes no reciben las mentadas bueno pero de todas maneras aguantamos el enojo solidariamente pero en fin eso es lo que sucede y nada más entenderlo nada más entenderlo no pelearnos mucho menos mucho menos odiar son intereses es la lucha por la defensa de intereses y de privilegios y eso es lo que vamos a alegar a heredar a las nuevas generaciones que esto nunca más vuelva a suceder en México porque esto era lo que nos impedía avanzar esta era la principal barrera para que toda la creatividad de México de su pueblo permitiera vivir con felicidad a todos con tranquilidad con paz social este es el principal problema eso digo no es una pandemia es una peste la corrupción y hay que seguir limpiando y no le hace que se enojen en el Poder Judicial y que se enojen en todos lados que por cierto no he escuchado nada no lo de la devolución si eso es lo que me importa lo de los 15 mil millones para Acapulco lo está viendo la secretaria de de gobernación pero no me ha informado quiero ver porque ya este eso se puede resolver pronto y va a ayudar mucho y también aprovecho para contestarles lo del ministro Saldívar presentó su su renuncia y este ya hoy envío si la va a aceptar presidente si si la acepto y envío el oficio al Senado que es el que le corresponde este decidir si se acepta o no se acepta entonces el procedimiento es de acuerdo a la Constitución se presenta la renuncia yo ya la acepté y falta que la apruebe el Senado después de eso si la aprueban yo voy a enviar una terna para la sustitución entonces ya voy a empezar a ver a quién propongo a ver si tengo suerte y le atino porque he propuesto cuatro y dos salieron conservas conservas entonces ¿cuál fue la causa grada? ¿cuál fue la causa grada? la Constitución establece que sólo por causa grada pues eso es cuestión de interpretación si una persona ya no quiere continuar en un cargo pues no se le puede obligar ya lo hice con el ministro Medina Mora envié igual el oficio y el Senado decidió ¿quién va a tener la última palabra? pues el Senado ¿entonces ya hay anunciados que se suma a la campaña de Sheinbaum si todavía no concluye el procedimiento de aceptación de la renuncia? pues ya eso es otra cosa ya no me quiero meter porque eso vamos a dejarlo a los analistas no a los expertos ¿será usted también la terna? ¿la pensó en la terna? sí, sí, sí estoy pensando en la terna y fíjense que me estoy inclinando por presentar tres mujeres ¿quién es presidente? tengo más ventaja con las con las mujeres porque la mujer es más honesta más definida es muy trabajadora tienen muchas virtudes y a mí en la administración pública desde el gobierno de la ciudad que eran más mujeres las del gabinete que hombres me ayudaron mucho y ahora las mujeres me están ayudando muchísimo ¿nos puede adelantar algunos nombres? no, todavía si es que está empezando además lo voy a analizar bien porque no es como antes ¿saben cómo era antes? se enviaba a la terna ya con la línea es decir ahí van tres pero quiero que sea ella o él y entonces hacían la faramaya que discutían y hasta un examen no pues la mejor calificada la de más méritos la más preparada la de la trayectoria más más entechable es fulana o es fulano ya era la simulación que había yo nunca he enviado una terna nunca he enviado una terna diciendo va la terna pero quiero que quede este este de la terna no aún cuando tengamos tenemos en nuestro movimiento mayoría ellos deciden en ningún caso por eso puedo decir que no somos iguales les molesta mucho para los jóvenes para los jóvenes no se puede transformar una realidad de injusticias de opresión de corrupción si no se tiene autoridad moral si no no se aguanta no se resiste para poder ser un dirigente y transformar un régimen opresivo injusto se necesita tener autoridad moral si no no se aguanta destruyen a cualquiera pero eso es un apostolado la política la verdadera política que no tiene nada que ver con la grilla con la politiquería es entender que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás entonces por esto de las ternas ojalá lo que sí debe de haber es lealtad al proyecto o sea no es una lealtad personal a quienes propuse y nos traicionaron no me traicionaron a mí traicionaron al pueblo traicionaron al proyecto de transformación porque fue votar en contra de los libros de texto fue votar en contra de las empresas públicas que son empresas del pueblo bueno me acuerdo que sólo en una ocasión porque me interesaba muchísimo hablé con dos de los que cambiaron de opinión y de parecer porque me interesaba mucho sobre el destino de la Guardia Nacional que nos ha costado mucho levantarla ya es una institución en Acapulco hay orden ahí está la Guardia Nacional en los bancos están abriendo ya las tiendas de Chedraui y otros comercios y las gasolinerías ya también abiertas y todo y ahí está la Guardia Nacional y está cuidando a la gente y todo entonces no quiero que quede como sucedió cuando se creó la Policía Federal que se imagina quedó en manos de García Luna y en manos de Gobernación y se hizo un desastre se corrompió por completo porque los jefes ni son profesionales los que fueron jefes ni mucho menos hay gente con principios con ideales honestos entonces acabaron con la Policía Federal entonces la Guardia que nos ha costado tanto levantar que tiene ya 120 mil elementos formados disciplinados pues quiero que quede como una rama de la Secretaría de la Defensa para que no regrese lo mismo ¿de dónde salió García Luna? del CISEN ¿tenía algún antecedente alguna experiencia en cuestiones policiacas? no ahí entró es como ingeniero pero ahí había era la época de Salinas imagínense lo que había ahí entonces empiezan a tener poder y poder y poder y poder y poder y se vuelven locos porque cuando no hay ideales el poder era tonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos y habilidoso que llevaba a Ciro y llevaba a López Origa y llevaba todos allá al búnker y salían de ahí ¡oh! ¡cuánta tecnología! por las pantallas cuando al mismo tiempo tenía los acuerdos con las organizaciones del narcotráfico yo no quiero eso para la Guardia Nacional y antes de que yo me vaya voy a hacer el último intento de enviar la iniciativa de reforma para que quede dependiendo de la Secretaría de la Defensa para que no se eche a perder para que no se corrompa y si ya no se puede bueno pues cuando menos hay la constancia y en una de esas si quien llegue tiene mayoría calificada en el Congreso va a poder reformar la Constitución y si va a lograr eso que eso yo lo recomendaría yo no le daría la Guardia Nacional no la dejaría ni en la Secretaría de Seguridad Pública ni en Gobernación es la Secretaría de la Defensa así de claro y que no me vengan con el cuento de la militarización que ya han este engañado mucho y manipulado mucho con eso y que no se olvide que nuestro ejército es distinto a otros ejércitos este es un ejército que surge del movimiento revolucionario vean ustedes acérquense platiquen con los soldados mujeres y hombres platiquen con ellos incluso con los mandos no pongan una barrera por medio no actúen de manera dogmática apliquen el juicio práctico y hablen con la gente son hijos de campesinos son hijos de obreros son hijos de comerciantes hijos de profesionales hijos de militares y ya para terminar no saben lo que nos han ayudado para lograr lo que hemos alcanzado marinos y soldados no hubiese yo podido salir adelante les estoy mostrando lo de los hospitales lo que cobraban por un hospital el día 14 de septiembre la semana próxima 14 de noviembre la semana próxima vamos a inaugurar dos mil setecientas sucursales del Banco del Bienestar construidas por los ingenieros militares ya es la red bancaria más grande de México bancos que llegan a todos los pueblos porque ¿dónde estaban las sucursales o dónde siguen estando las sucursales de los bancos comerciales en las ciudades y nosotros tenemos que distribuir los apoyos a través de los bancos con una tarjeta imagínense un adulto mayor en un pueblo apartado que tenía que ir tres horas cinco horas y llegaba al banco y no había dinero y que regresara en tres días en cinco días ¿saben ustedes que les ofrecí a los dueños de los bancos a tres o cuatro les dije necesitamos nosotros este servicio pero lo necesitamos cerca de la gente vamos a dispersar como 600 800 millones por año pero además si ustedes construyen las sucursales en los pueblos más apartados vamos a ayudarles también entregándoles las nóminas para el pago a maestros para el pago a servidores públicos y vamos a pactar una comisión de modo que ustedes van a obtener muy pronto lo que inviertan además les va a servir para recibir remesas no quisieron y ya no tuve más no tuvimos más remedio que decir lo hacemos nosotros son cosas que las platico porque ahora se enojan que porque existe el Banco de Bienestar dijo alguien por ahí qué necesidad había de hacer un banco o que el gobierno tuviese bancos pues sí sí tenemos necesidad la gente tiene necesidad ahora van con su tarjeta y ahí sacan lo que por derecho les corresponde pero bueno ya pasó esto es Saldívar no andábamos allá la tierra que envíe es porque lo que faltaba del periodo de Saldívar es para el periodo sí pienso que es así o sea es un año sí concluir el periodo de un año pero el que quiere servir lo va a hacer ¿ya no se creía jurídica sobre los tiempos? sí sí se parece que es para que concluya el periodo es que la duda que teníamos ahí en el Senado con la presidenta de la Cámara Alta que ahí le tenía pues si yo tenía la información tengo la información que es para que concluya el periodo pero si se puede para más tiempo mejor se puede pero de todas maneras ya estamos y le deseo a Arturo Saldívar que le vaya bien con él tuvimos buena relación de respeto siempre lo he dicho aquí iba yo a sus informes y como nunca había pasado en sus discursos hablaba de la corrupción que prevalecía y prevalece en el Poder Judicial y del nepotismo ya ahora ya pues ya se relajó todo ahí claro que a los conservadores no les gustó nada más que Arturo Saldívar aguanta el pueblo se levanta porque pues ya me imagino el bombardeo de todo el bloque conservador o no me equivoco a ver a ver ponlo periódico el reformo a ver si no está ahí el milenio el excelsior ay mi amigo Francisco González es que como ya está grande mi amigo Francisco González es grande y está grande y lo respeto mucho le deja y además no está pendiente y los que hacen el periódico no nos quieren pero regresa regresa milenios de la transformación entre comillas ¿eh? vino ayer Saldívar a la derecha y usted la presentable no no me lo envió a ver otro ¿está ahí? así se sube el tren de no lo sí puedo mencionar a Claudia ¿verdad? Claudia sí la puedo mencionar ella no se ha parado ¿ah? ella no se ha parado sí a ella sí la puedo mencionar y le mando un abrazo adelante sí jaloneo por recursos para Acapulco el jaloneo está en otro lado también está ahí pero a ver pon el reforma ¿qué es el que? a lo mejor ahí no hay nada ah cómo no está molestísimo molesto molesto quiere decir que que vamos bien bueno hasta ahí gracias gracias presidente celsin juárez de silinia mx rapidísimo el día el lunes tuve la oportunidad de visitar Acapulco retomando un poco este tema tuve la oportunidad de visitar la colonia luis donaldo colosio y como bien ahorita mencionó pues hay mucha acumulación de basura ya son toneladas ahorita mencionó esta crisis que hay no sé si usted ya tenga una fecha prevista de su gobierno para recoger esta basura esta crisis de depósitos que dice que están pasando y también tuve la oportunidad de platicar con una familia que ya de por sí la estaba pasando muy mal desde antes del huracán Otis ahorita bueno pues su situación se ha agravado con este tema de las escuelas de los niños de las niñas se ha extendido esta suspensión de clases no sé si ya la CEP el gobierno federal tengan un plan para que no haya retraso escolar y tengo una última nada más Sí, ya estamos trabajando en eso se dañaron alrededor de 20 escuelas de acuerdo a este censo a estas visitas que se están haciendo y se está elaborando un plan de desarrollo urbano integral que tiene que ver con agua o sea a finales de este mes vamos a tener en la red la misma agua que se tenía antes del huracán lo cual no significa que se vaya a tener agua en todo Acapulco porque antes del huracán no se tenía agua en todo Acapulco entonces el plan es al reporte de ayer 65% ya de agua en la red de lo que se tenía antes del huracán a noviembre a finales el 100 y luego un plan para ampliar el abasto de agua de todas maneras sólo manejados por el ejército son 144 pipas cisternas de distribución de agua para las colonias en el caso de la basura a ver si no me manda el general de favor la localización que tenemos de depósitos ¿y cómo? Sí, porque lo que me contaban estos habitantes de esta colonia era que únicamente el gobierno municipal había echado cal en estas toneladas de basura ya hay moscas me tocó pasar por ahí verlo hay niños hay niñas hay mujeres embarazadas puede ser que en una primera etapa lo que se busque pues se está fumigando para evitar enfermedades pero no se va a limpiar todo y se están buscando los nuevos depósitos y es un plan de limpieza basura eso lo tenemos en prioridad que no falte la comida y el agua a la gente lo de la limpieza lo que tiene que ver con basura ¿la suspensión de clases entonces será hasta que esté el agua? No, no, no ya se está viendo la posibilidad no hay condiciones ahora vamos a seguir avanzando para que se dé el reinicio a clases Muy bien Presidente también conocer su opinión sobre la inversión de la empresa española Iberdrola y el gobierno de Oaxaca recientemente el gobernador anunció esta inversión de un millón de dólares para iluminar monumentos de la capital de Oaxaca esta empresa española que pues ha sido bastante cuestionada por su actuar en gobiernos anteriores y además no solamente de Oaxaca sino también esta mira que tiene Iberdrola en estados como Guanajuato Durango también para desarrollar energías renovables si me puede dar su opinión al respecto Pues llegamos ya a un acuerdo con Iberdrola tenemos con ellos diferencias porque era como la empresa favorita de los neoliberales del panismo tan es así que cuando terminó Calderón se fue a trabajar con Iberdrola yo se lo reclamé al dueño de Iberdrola que decía que ellos actuaban conforme a la ley y demás y ya cuando estaba muy insistente en que estaban haciendo bien las cosas y demás le dije mire ustedes no se ofendieron porque independientemente del señor ustedes contrataron de empleado al presidente de México y no es el señor es la investidura presidencial entonces eso es una burla y eso ustedes lo hacen en España porque contratan a dirigentes tanto del Partido Popular como del Partido Socialista el PSOE los contratan esa mezcolanza ese contubernio entre poder económico y poder político para tener influencias lo que no se debe de permitir porque una cosa es el gobierno y otra cosa son los intereses particulares los únicos negocios que deben interesar a los funcionarios son los negocios públicos entonces a pesar de eso se nos hizo una propuesta lo que le iba a preguntar ¿cómo es que ahora se da este acuerdo? se nos hizo una propuesta de que querían vendernos 14 plantas y nosotros dijimos sí se las compramos porque nosotros necesitamos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad que ya estaba el plan de los neoliberales corruptos era acabar con las empresas públicas con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad entonces si no rescatamos a Pemex y si no rescatamos a la Comisión Federal o se los planteo de otra manera si no hubiésemos ganado nosotros ya no existiría existiría la Comisión Federal y Pemex nada más como cascarones de manera testimonial porque íbamos a estar en el caso de la Comisión Federal de Electricidad generando hoy cuando mucho el 10 por ciento de la energía eléctrica que consume el país y el 90 las empresas particulares sobre todo extranjeras como el Verdrola ese era el plan para allá iban entonces con todo el esfuerzo que hicimos en contra del Poder Judicial porque tenían y tienen todavía muchas agarraderas muchas influencias porque amparos en contra de la Comisión Federal de Electricidad con el apoyo del Poder Judicial jueces magistrados ministros con todo el esfuerzo apenas llegamos a tener 38 por ciento de la energía producida y cuando nos ofrecen las 14 plantas no significaba subir al 54 por ciento y dijimos vamos de ahí nos olvidamos esa es la diferencia que hay entre la política y otro tipo de profesiones otros tipos de actividades el político y esto es para los jóvenes tiene que tener un ideal cuál es el ideal en qué se debe de pensar en el pueblo en la nación todo lo que sea bueno para el pueblo todo lo que sea bueno para la nación se debe de hacer entonces cuando no se es político y hay diferencias es como cuando hay pleitos en particular no te vuelvo a ver no quiero volver a saber de ti ya este conmigo no cuentes es como si te hubieses muerto en la política no si hay un interés superior por ejemplo ahora está el bombardeo la guerra estos asesinatos en Israel en Gaza hay que unirse hay que sentarse hay que dialogar hay que conseguir la paz hay que pensar en la gente no puede ser algo destructivo porque eso no es la política la política se inventó para evitar la guerra entonces con Iberdrola llegamos a ese acuerdo se portaron muy bien hay hasta una foto donde yo me estoy abrazando con el señor este y ya estamos a punto de cerrar la operación y de pagarles y con la rehabilitación de las hidroeléctricas y con las nuevas plantas que está construyendo la Comisión Federal de Electricidad cuando termine en septiembre del año próximo nuestro gobierno va la Comisión Federal de Electricidad a estar generando más del 60% de la energía eléctrica va a quedar consolidada Pemex lo mismo de un millón 650 mil barriles a un millón 900 mil barriles iba así 15 años consecutivos de caída en la producción estaríamos hoy comprando petróleo crudo así estaríamos hoy por eso yo no sé quiénes son los que con toda esta información o que la busquen desean que regresemos a lo de antes pues solamente los que se dedicaban a robar y a saquear ¿ve bien entonces esta inversión de Iberdrola en estos estados en los que también su gobierno se ha concentrado? no sabía yo no sabía yo corresponde a los gobiernos de los estados si no los van a timar pues adelante no hay ningún problema hablaba yo de las ganancias razonables de don Antonio Ortiz Mena como regla ¿por qué no? nosotros no estamos por el estatismo nosotros lo que buscamos es que haya una sociedad mejor con la participación de los tres sectores de la economía el sector social el sector público y el sector privado pero en equilibrio y el estado planeando y promoviendo el desarrollo nada de que el estado debe diluirse y dejar todo al mercado nada del cuento ese de la libertad de comercio el dejar hacer el dejar pasar sí eso es como la libertad del zorro en el gallinero esa no pero no sabía yo lo de Oaxaca es la primera vez que me entero sí es para alumbrar monumentos históricos de hecho el gobernador dijo pero a lo mejor se los van a aportar porque los de Iberdrola tienen bastante allá en España es una inversión de un millón de dólares ahí en Oaxaca de Juárez y bueno pues el gobernador dijo que esta inversión iba a convertir el estado en el faro cultural del país por esta iluminación que se va a dar de estos monumentos Oaxaca es grande 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 no quiero elegir susceptibilidades ni promover crear celos y sentimientos pero Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo ¿cuándo viaja a Oaxaca presidente? ya pronto voy muy seguido iba yo a ir ahora a inaugurar la carretera la de Oaxaca Puerto Escondido sí pero tuvimos un problema unos taludes unos derrumbes me va a llevar nos va a llevar más tiempo pero de todas maneras voy a Oaxaca porque necesito ir a ver lo del avance de obras sobre todo los caminos artesanales que quiero que se concluyan antes de que yo termine porque fue mi compromiso y ya llevamos muchísimos como 150 170 ahora estamos haciendo un camino que se los recomiendo mucho para cuando tengan posibilidad de viajar además no es caro ¿en dónde? se va a poder ir de Oaxaca a Guelatao en un camino que estamos haciendo artesanal para bicicleta y para ir a pie entonces a la mitad del camino fue el camino estamos reconstruyendo el camino que siguió Juárez cuando salió de Guelatao hacia Oaxaca entonces pasa por bosques bellísimos entonces a la mitad porque son como 50 kilómetros se llama el camino de Benito a la mitad se van a construir cabañas en el bosque entonces 25 kilómetros de espacio se puede a pie y en bicicleta también y quedarse ahí y luego llegar a Guelatao y conocer Guelatao donde nació el mejor presidente de México y además Guelatao es bellísimo con su laguna es un paseo no tienes no tienes no tienes el camino que se está haciendo de artesanal entonces se los recomiendo porque son dos días el camino de Benito el camino de Benito es así le pusimos es como una peregrinación ¿cuándo cree que se vaya a inaugurar este camino? cívica una fecha estimada de inauguración del camino yo espero que para miren esto estamos arreglando pensamos que como para aquí va este es a ver regresa lo están haciendo cinco autoridades municipales nosotros les digo los recursos y ellos que son artistas porque son caminos bellísimos lo están ah ella fue a ver si la pones el audio ella es de de Galatao y también familia de el presidente Juárez acaba de terminar terminó porque son autoridades de usos y costumbres van cambiando la asamblea los responsabilidad de una gran encomienda para poder terminar este camino cívico y este legado que va a dejar el presidente de la república licenciado Andrés Manuel López Obrador para nosotros este trabajo este proyecto pienso que es algo único algo o histórico sabiendo que también van a venir muchos beneficios tanto para la población regresa sabemos que sí para el estado de Oaxaca sabemos que sí lleva trabajo lleva tiempo pero vale la poca sabemos tanto también para el estado de Oaxaca sabemos que sí es que tienen que ir si no pero nada más regresa donde está la laguna ahí está atrás es que no se puede de verdad ahí está adelantado en esa laguna hay una historia es bellísimo eso se lo vamos yo creo que para marzo para marzo va a estar pero vámonos ya gracias presidente qué barbaridad tardísimo ahora a las diez y media es lo que les explicaba de los hoteles para Acapulco lo que queremos es que el tianguis turístico decidimos no suspenderlo y que se lleve a cabo Acapulco y estamos pidiendo a empresarios que tienen hoteles en Acapulco que nos ayuden y ha habido muy buena respuesta y hoy voy a tener una reunión no con todos sino con un grupo para que ellos a la vez convenzan a otros de modo que para Semana Santa el tianguis es en abril aunque Semana Santa es marzo ya tengamos 30, 40 hoteles funcionando y que ya desde diciembre empiece de nuevo la actividad el 24 de diciembre que los acapulqueños vuelvan a la normalidad fue una situación muy dolorosa muy fuerte para muchos es posible que el miércoles de la semana que viene o sea en ocho días voy a estar viendo la mañanera va a ser el miércoles aquí vamos a ver miren tenemos que resolver lo de los materiales de construcción es como lo de las despensas porque se van a entregar los fondos para la autoconstrucción para las viviendas lo mismo en el caso de la construcción o reparación de los hoteles se requiere material de construcción y se requieren pues albañiles trabajadores de la construcción que no está tan sencillo conseguir porque hay afortunadamente mucha obra en construcción en todos lados entonces es de lo de lo que se está hablando se está hablando con las cementeras con los que distribuyen materiales de construcción entonces estamos eso es lo que vamos a hablar confirmó Vidanta confirmó el se llama Mundo Imperial que tienen dos o tres hoteles confirmó Neslin tiene un hotel Hernández es Juan Antonio Hernández es el pero él tiene también este imperial y que por cierto nos está ayudando mucho porque nos dio ahí un espacio para concentrar alimentos despensas todos todos están ayudando eso todavía no este aquí está aquí está lo de lo de la basura que me preguntabas mira hay ciento treinta camiones de basura ayer hablamos de esto que se hacía falta que se le solicitara a gobiernos de los estados que nos ayudaran pero me decían que ya lo están viendo llegan cincuenta de CEMEX ya nada más me agregaron aquí que la prioridad son escuelas primarias y secundarias presidente pregunta de Veracruz pregunta de Veracruz si ya ahora ya mañana vean vean invitados invitados a las 10 ya en sala de espera ya me voy Dios gracias 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 Gracias.